Tienes acá detrás de ti, y como dijera el gran personaje mexicano, no te juntes con esta chusma. La casa de los famosos cuatro, esto pasó en el posicionamiento de Lupillo y Alana. Utilizó este posicionamiento para atacar a tierra, pero ellos le mencionan que es un cobarde porque no se posicionó detrás de ellos. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que, en este posicionamiento Lupillo Rivera, de inmediato le dijo a Alana todas sus virtudes, y que realmente estaba muy contento en el Team Tsunami, porque lo aceptaron como si hubiera entrado desde el primer día con ellos. Ante esto, una vez que dijo todo esto y que agradeció directamente a Alana, a Melaza y también a Leska, de inmediato se refirió a Rome, Maripilli y Clovis como personajes que, de cierta manera, no merecían seguir en la competencia y que eran una chusma. Ante esto, de inmediato, Clovis le dijo que tuviera el valor de posicionarse detrás de él. También Maripilli comentó que realmente si querían hablar de cantantes, ahí estaba como ejemplo Cristiano Dal, no la carrera de Lupillo Rivera. Pero realmente Lupillo no les hizo mucho caso, y ellos solamente mencionaron que era un traidor, que era un cobarde, y que de cierta manera, si tanto valor tiene, que en ese momento se posicionara detrás de ellos. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!